... Muy buenas tardes Guillermo, Karim Benzema se va a probar esta tarde sobre el césped del Lerquendal Stadium... ...para testar su estado físico y esas molestias en la cadera después de la sesión... ...mantendrá una reunión con Zinedine Zidane para decidir si salta al terreno de juego mañana frente al Sevilla... ...si no lo hace, su lugar será para James Rodríguez... ...o si bien ocupa un puesto en este banquillo del Lerquendal Stadium... ...si lo hace, el Real Madrid se va a jugar la Supercopa sin ningún miembro de la BBC... ...y todo depende del estado físico de Karim Benzema. Bueno y este es el vestuario de los finalistas de la Supercopa del Estorio del Real Madrid... ...el conjunto blanco. ¡Gracias! 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 ...